Jalón de orejas de la Procuradora Cabello al Ministro de Defensa por no responder a requerimientos sobre inseguridad. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, le recordó al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a la Fuerza Pública su responsabilidad en garantizar seguridad a toda la población colombiana. La jefe del Ministerio Público destacó la preocupante situación de inseguridad que le han hecho saber los alcaldes y gobernadores salientes, quienes han expresado su descontento ante la falta de apoyo y coordinación a nivel nacional en temas de orden público. Cabello Blanco subrayó que estas quejas son recibidas diariamente en la entidad que lidera. La Procuradora aseguró que, en lo que va de los años 2022 y 2023, la Procuraduría General ha enviado un total de 22 requerimientos al Gobierno Nacional, resaltando la situación crítica en departamentos como el Cauca. Alcaldes y gobernadores han manifestado ante la Procuraduría la inseguridad permanente que viven y la falta de coordinación y apoyo a nivel nacional en temas de seguridad. Nosotros hemos hecho 22 requerimientos en lo que va a transcurrido del año pasado y este. Varios nos han contestado, otros no, aseguró la funcionaria. Ante esta situación, Cabello Blanco anunció que la Procuraduría continuará presentando requerimientos al Gobierno, haciendo énfasis en la imperante necesidad de abordar y solucionar los problemas de seguridad en diversas regiones del país. Nosotros seguimos requiriendo y empezamos a hacer los traslados disciplinarios para mirar si hay omisión en el ejercicio y cumplimiento de la función por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en el país. Esto se dirige siempre al ministro de Defensa directamente. No responde. Esperamos que sea también la viceministra de veteranos quien responda. Pero no importa la respuesta quien la firme, lo importante es el contenido, aseguró. Y agregó, y si el contenido no se atiene y la inseguridad sigue, nosotros seguiremos reclamando, exigiendo y haciendo traslados disciplinarios para que dentro del proceso disciplinario se tomen las actuaciones correspondientes.